Y ya está acá instalado en nuestro set, nuestro invitado de esta noche, Juan Carlos Llobet, Ministro de Energía. Juan Carlos, ¿cómo está, Ministro? Buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación y felicitaciones por su programa. Ay, muchas gracias, Ministro. Son 12 años acá con el equipo del Chile Sustentable, potenciando estos contenidos tan relevantes. Hay mucho que hacer, hay mucho que educarnos, que aprender en conjunto también. Así que esa es la tarea. La felicito. Temas muy importantes, yo creo que estos son temas que son importantes para nosotros, pero también para las futuras generaciones, para que le creemos un planeta mejor. Absolutamente, y eso es tarea de todos. Es tarea de quien está viendo la televisión, de nosotros también, los comunicadores, y por supuesto también del gobierno y de las empresas. Vamos a partir la conversación preguntándole, Ministro, ¿cuál es el estado actual del uso de las energías limpias en nuestro país? Vamos muy bien, vamos muy bien, Kata. Mire, nosotros hasta hace poco teníamos muy pocas energías renovables no convencionales. Teníamos energía renovable porque teníamos hidroelectricidad, pero teníamos poca energía solar, eólica, la del sol y la del viento, y otras como geotermia y otras tecnologías, porque eran muy caras, básicamente. En la medida que la tecnología fue avanzando y se hicieron más baratas, nos dimos cuenta que Chile tenía un potencial gigantesco de estas energías. Entonces, nosotros, para que tenga un número en la cabeza, el año 2018, nosotros el 40% de la electricidad que consumimos la producimos quemando carbón, que es contaminante, que no lo tenemos en Chile, entonces lo tenemos que importar, somos dependientes de otros países. Se mueve con el dólar, no es el ideal. Entonces, cumplió un rol en el pasado, pero lo tenemos que ir reemplazando. Entonces, nuestro plan es cerrar todas las centrales a carbón que tenemos de aquí al año 2040. Llegamos a un acuerdo con las empresas dueñas de esas centrales para cerrarlas, cuidando los empleos de las personas que ahí trabajan, con un foco muy especial en los lugares donde hay más concentración de industrias, ¿no? Porque el aspecto social de esta transición energética es muy importante. Y en paralelo estamos desarrollando mucha energía renovable. Entonces, solamente lo que tengo una idea, en el norte de Chile tenemos radiación solar suficiente para generar 70 veces la cantidad de electricidad que necesitamos en Chile. 70 veces. Entonces, un potencial enorme. El año pasado las energías renovables no convencionales ya superaron el 20% de nuestra generación. Y vamos avanzando a pasos muy rápido para que nuestra patria sea principalmente renovable. ¿Hay un instrumento potencial? Usted lo acaba de describir, ministro, con esos datos que nos acaba de compartir. ¿Por qué la cosa no es más rápido? Yo sé que hay mucha gente en casa, muchos activistas también y muchos emprendedores que han pasado por este programa. Y hemos conversado cómo podemos ir un poco más rápido, dado que hoy día las exigencias que tiene esta crisis climática que estamos viviendo en el país y en el mundo entero requieren estándares un poquito más rápidos y más altos. Vamos bien rápido, Cata. Vamos muy rápido. O sea, nosotros nos propusimos sacar todas las centrales del 2040, que es un plazo equivalente más o menos a lo que se propuso Alemania, que es un país mucho más rico, que está interconectado con el resto de Europa. Por lo tanto, la energía que uno produce la pueden traer de otros países. Y ellos le están pagando enormes compensaciones a las empresas dueñas de las centrales. Nosotros estamos pagando cero compensación. Entonces, estamos yendo rápido. Nosotros tenemos 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares en proyectos en construcción de energía. El 97% son renovables. El 97%. Y tenemos 10.000 millones de dólares más en evaluación ambiental. Son números muy grandes. Estamos avanzando muy rápido. Y cuando yo me tocó estar hace algunas semanas en la COP, en Madrid, y estuve antes en una reunión de varios ministros de energía del mundo. Y contamos lo que estamos haciendo en Chile. Y todo el mundo lo mira con admiración. Tenemos que estar orgullosos. Siempre uno podría mirar la mitad del vaso que está vacía. Pero en este caso estamos avanzando muy bien. Nos va a permitir tener energía más limpia, más barata y además que nos hace independiente energéticamente. Ministro, usted acaba de mencionar la COP. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de lo que fue esta cumbre que se desarrolló en Madrid y que todavía está a cargo de nosotros como chilenos y que todavía ustedes están como gobierno trabajando, entregando muchos informes? ¿En qué están estas conclusiones en la COP? Nosotros nos propusimos varias metas para la COP. Y conseguimos la mayoría de esas metas. Aumentar la ambición de los países en la meta de ser carbono neutrales. Incorporar temas que no estaban históricamente en la COP, como el tema de los océanos. Cuando incorporamos, le dimos un rol central a la ciencia en estas discusiones de los distintos países. Por primera vez hicimos el Día de la Energía en la COP. Cuando uno mira las cifras en el mundo, y son un poco distintas, pero en Chile son muy parecidas que en el resto del mundo, casi el 80% de los gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global los produce el sector energía. Por primera vez en esta COP incorporamos a todos los ministros, invitamos a todos los ministros de energía. Tuvimos más de 40 ministros de energía del mundo asistiendo a la COP porque la energía tiene un rol central. Entonces fueron avances muy importantes. Había una negociación específica que no dependía de Chile, ¿no es cierto? Chile la coordinaba, trató de generar acuerdos, pero en que participan Estados Unidos, China, Rusia, Turquía, Brasil. Los países más grandes del mundo en que no se logró acuerdo, pero se logró avanzar. Y vamos avanzando paso a paso para que ojalá en la cumbre del próximo año podamos lograr ese acuerdo. Pero yo creo que más allá de las críticas de algunos, fue un avance importante. Logramos poner a Chile lo que estamos haciendo en la discusión mundial. Y yo creo que los chinos tenemos que estar orgullosos de lo que estamos haciendo, cara. Bueno, la COP generó varios comentarios. La verdad es que fue una cumbre bien cuestionada. Y la verdad es que se están esperando efectivamente que las medidas que puedan aparecer a raíz de esa cumbre empiecen a florecer. A ver, volviendo al tema de carbono neutral, ¿cuáles son, desde su punto de vista, ministro, los mayores avances y los desafíos que tenemos para este año 2020 para llegar a esa ansiada meta de carbono neutral de aquí al 2050? Claro. A ver, primero, yo creo que vale la pena explicar qué significa ser carbono neutral. En simple significa que todas las emisiones de gases de efecto invernadero que emitimos en Chile, el año 2050 las compensemos con captura de CO2 de esos gases que la hacen básicamente los bosques, ¿no es cierto? Entonces, la meta es que en el 2050 Chile no contribuya con más emisiones a la atmósfera. Para hacer eso lo que tenemos que hacer es limpiar nuestra matriz de generación eléctrica, como hablamos recién. Y además de eso, después de usar esa electricidad limpia para reemplazar otros combustibles en la economía, en distintas áreas del país. En el transporte, por ejemplo, por la vía de la electromovilidad. En los hogares con calefacción que sea crecientemente eléctrica. En la industria, en la minería, ¿no es cierto? Entonces, los desafíos son en muchos ámbitos, porque en todas esas áreas tenemos que trabajar para hacer cambios en los procesos de las compañías, formar el capital humano, para que aprendan las nuevas tecnologías. Pero estamos avanzando bien. Uno de los desafíos que tenemos nosotros es construir estas centrales renovables de las que estamos hablando. Pero un tema que va a ser muy importante son las líneas de transmisión. Esto es un tema bien técnico, pero a mí me gusta hablarlo cuando tengo los espacios porque es bueno que la gente lo entienda. Mucha gente me dice, ministro, y yo les encuentro toda la razón, por eso estamos trabajando, retiremos las centrales a carbón, que es lo que estamos haciendo. Pero tenemos que reemplazarlas con energías renovables. Entonces, yo les explico que cuando uno hace una central a carbón, uno lo que hace, compra el carbón afuera, lo mandan a dejar en un barco, digamos. Lo bajamos en un puerto y generamos la electricidad muy cerca del puerto y, en general, cerca de las ciudades donde se consume la electricidad. Entonces, llevamos el combustible a la central. Cuando hacemos energía solar o energía eólica, no podemos traer el sol a Santiago. Tenemos que hacer la central donde está el sol o donde está el viento. Y, por lo tanto, la implicancia es que tenemos que hacer una línea de transmisión para ir a buscar esa energía limpia y traerla a las ciudades donde, en general, se consume la electricidad. Entonces, la contracara del cierre del carbón y el desarrollo de las renovables es construir líneas de transmisión. Entonces, es importante que, como país, nos pongamos de acuerdo en ese plan de energía más limpia, más varada, pero que tienen la necesidad de hacer este esfuerzo conjunto de construir esa línea de transmisión. Ministro, hace pocos días usted habló de la posibilidad del hidrógeno verde. Queremos conversar sobre eso, pero antes vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Dentro de los desafíos que vamos a tener que enfrentar como país para este primer semestre del año que ya empieza a correr, cuéntanos dónde se van a estar moviendo los ejes más importantes y relevantes. Bueno, nosotros estamos avanzando, como hablamos en el primer bloque, empujando muy fuerte la energía renovable. Estamos trabajando muy fuerte en el tema de la leña. Yo espero en marzo poder tener más novedades de eso. Hay casi un tercio de la población de Chile que vive en ciudades que están muy contaminadas con la leña. Y lo que tenemos que hacer, porque este es un imperativo, digamos, social muy importante, es ayudarle a esas familias a ir gradualmente buscando alternativas a la leña, que sean más limpias, menos contaminantes, pero que sean económicamente accesibles también. Estamos en una reforma muy importante en la distribución eléctrica. Las distribuidoras son las compañías que nos llevan a la electricidad a nuestros hogares. Y tenemos que incorporar más competencia en ese segmento. Hoy día, cuando uno mira los estándares de calidad de servicio de Chile, somos los mejores de América Latina, pero todavía estamos muy lejos de los estándares de otros países. Entonces queremos incorporar más competencia en ese segmento. ¿Se acuerda el multicardier de las telecomunicaciones hace algunos años? Nosotros queremos hacer algo parecido y esto ocurre en muchas partes del mundo. Con la energía, que nosotros podamos elegir. Hoy día usted no puede elegir a quién le compra la electricidad. Tiene la compañía del área de concesión, donde está su casa, su departamento, no puede elegir. Queremos poder abrir la competencia para que usted pueda elegir si le quiere comprar la electricidad a una compañía que a lo mejor le ofrece un contrato con pura energía renovable. A lo mejor es un poco más cara, pero es energía limpia y usted está dispuesto a pagar más. O alguna compañía que le ofrezca tarifas de electricidad diferenciadas por horario. Entonces a lo mejor usted quiere programar, no sé, la lavadora de ropa, que gasta mucha electricidad para que consuma electricidad en un horario que es más barata. Cada día más vamos a tener autos eléctricos en las casas, paneles solares en el techo. Y todo eso requiere sofisticar un poco más ese servicio, generar competencia, para que la tecnología y esta transformación del sector eléctrico llegue a los hogares de todas las personas. Bueno, aprovechando de hablar del concepto de electromovilidad, ministro, Chile, ¿cómo está avanzando en esa senda tan anhelada? Yo creo que muchos chilenos y chilenas quisieran tener un auto eléctrico, poder dejar de emitir tanto carbono. ¿Cómo se ve la panorámica para nuestro país y las posibilidades reales de poder cambiar a un concepto de electromovilidad? Sí, la electromovilidad en simple, ¿no es cierto?, es reemplazar los autos que queman diésel o benzina por autos eléctricos. Entonces, a medida que nosotros limpiamos nuestra batería de generación, podemos usar esa energía limpia en el transporte. Ahora, los autos eléctricos, una parte importante de su valor, de su precio, depende del valor de las baterías. Y las baterías han ido cayendo su precio en el tiempo, pero todavía son caras. Entonces, los autos eléctricos son más caros todavía que un auto convencional de las mismas características. Entonces, lo que sí pasa es que, aunque es más caro comprarlo en el tiempo, por kilómetro que uno recorre, digamos, los autos eléctricos son mucho más baratos, ¿no es cierto?, el consumo. Entonces, alguien que usa mucho el auto, por ejemplo, los taxis o los buses eléctricos, los vehículos, compensa la mayor inversión con el uso en el tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos impulsando con mucha fuerza el uso de vehículos eléctricos, sobre todo en los segmentos donde se usa mucho. Entonces, en transporte público, por ejemplo, en el sistema red, en Santiago, ya tenemos casi 400 buses eléctricos. Esa es la flota de buses eléctricos más grande del mundo, fuera de la ciudad de China, donde hay muchos vehículos eléctricos. La gente está muy contenta con los buses eléctricos, por la calidad de servicio, son más económicos, los cuidan mucho más, hay mucho menos evasión, la gente lo siente muy propio. Mucho más amigable. Mucho más amigable y además, una cosa que decimos poco, pero son silenciosos, que en las ciudades la calidad de vida también, el ruido también influye. Estamos además fomentando la adopción de vehículos eléctricos para las personas particulares. Los taxis también son un segmento importante porque lo usan mucho. Y los vehículos particulares, estamos tramitando una ley en el Congreso, que se llama la Ley de Eficiencia Energética, que tiene varios capítulos, pero uno de ellos es electromovilidad, ¿no es cierto?, el fomento de autos más eficientes. Entonces, vamos a poner cuotas a los importadores de vehículos, porque no fabricamos autos en Chile, los traemos de afuera, a los que importan una cuota que va a impulsar la importación cada día de más vehículos eléctricos. Nosotros nos pusimos como meta que el año 2040 el 100%, el 100% del transporte público en Chile sea eléctrico y que el 40% del transporte privado sea eléctrico. Una meta bastante... Es una meta ambiciosa. Con harta expectativa, pero muy necesaria. Y tenemos que hacer para que eso pase varias cosas en paralela, porque tenemos que traer los autos, los vehículos de distintos tipos, pero además tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que tener red de cargadores, porque si tenemos vehículos pero no hay dónde cargar... Entonces, este año, por ejemplo, partimos el año con 112 cargadores públicos en el país, nos pusimos como meta a terminar el año con más de 500, lo vamos a multiplicar por 5. Estamos haciendo alianzas para formar capital humano. Hay muchos mecánicos que saben cómo funcionan los autos convencionales, pero tenemos que formar mecánicos para los autos eléctricos. Entonces, estamos avanzando en los distintos frentes para asegurarnos que podemos incorporar la electromovilidad y cumplir esas metas que nos hemos... ¿Cómo construir este Chile más sustentable? Ministro, retomando algunas noticias de los últimos días, usted señaló que Chile está en el top 3 entre los países con mejores condiciones para la producción y exportación de hidrógeno verde. Explíquenos qué es ese hidrógeno verde, porque no es tan conocido. Sí, voy a tratar de explicarlo en simple. Por favor. ¿Se acuerda al colegio el agua? ¿Cuál era la fórmula del agua, no? ¿Se acuerda cada cual era? Yo era mala para química, yo era... H2O, ¿se acuerda? H2O. H2O, agua. Eso significa que una molécula de agua tiene hidrógeno y oxígeno. Ya. ¿Ya? Hay una tecnología que es muy antigua, tiene varios años, que se llama electrólisis. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace la electrólisis? Toma el agua, que es muy abundante, obviamente el material más abundante de la Tierra, y por la vía de un proceso que requiere electricidad, separa la molécula de agua, por un lado el oxígeno y por otro lado el hidrógeno. Y ese hidrógeno se convierte en un gas que tiene la gracia que es un gas combustible, con el que se puede generar calor, y que es cero contaminante. Cero contaminante. ¿Ya? Ahora, históricamente, cuando se separaba la molécula de agua, en 2, la electricidad que se usaba para separarla, esa electricidad se había producido contaminando, porque la hacíamos quemando carbón, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, el hidrógeno que salía era limpio, pero para hacerlo habíamos generado contaminación en el origen. ¿Se entiende? Ahora, lo que pasa hoy día es que como en Chile, y otros países, pero Chile está entre los mejores del mundo, podemos producir electricidad muy barata y con cero contaminación, por ejemplo con la energía solar, podemos tomar el agua que es muy abundante, usar la energía solar y generar un combustible que es de hidrógeno, que es muy barato, cero contaminación. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Sí, pues hasta ahí suena todo muy bien. Hasta ahí suena muy bien, ¿no? Y eso, perdón, vamos a poder usar el hidrógeno para tener autos con hidrógeno, camiones con hidrógeno, aviones con hidrógeno, barcos que funcionen con hidrógeno. ¿Eso es pensando más o menos en qué año? ¿Cuándo podríamos ir? Las proyecciones son que el año 2030, 10 años más, eso está a la vuelta de la esquina, el hidrógeno podría llegar a ser competitivo y comparativo con el gas natural que genera emisiones. El hidrógeno no genera emisiones. Entonces, ¿por qué Chile tiene ese potencial? Porque lo más importante es la energía eléctrica barata y no contaminante, que en Chile, en el norte, tenemos la mejor radiación solar del mundo. ¿Ya? Y Chile tiene otra ventaja que si queremos exportar el hidrógeno, porque acuérdense, en el norte tenemos capacidad de generar electricidad 70 veces la electricidad que consumimos en Chile. Tenemos que exportar ese potencial. Impresionante. Algo podemos exportar a los países vecinos como electricidad con líneas de transmisión. Estamos avanzando en eso. Pero no vamos a poder venderle toda esa energía a la región. Entonces, tenemos que exportarla. Y convertirla en hidrógeno con este proceso es una muy buena manera de exportarla. Entonces, como Chile es un país angosto, además, tenemos muy buena radiación y podemos producir el hidrógeno muy cerca de los puertos, que es donde tenemos que exportarla. Entonces, si es un país grande, por ejemplo, Australia, y produce hidrógeno y tiene buena radiación, pero está a mil kilómetros de la costa para la exportación, eso complejiza y hace más caro el costo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, este es un proyecto que va a trascender nuestro gobierno. No es un proyecto que podemos cerrar en dos años. Tenemos que pensar en el largo plazo. Entonces, déjenme darles un ejemplo de lo que estamos haciendo. En la COP, de la que hablábamos hace un rato, nosotros organizamos una cosa que se llama el Día de la Energía. Tuvimos varios paneles. En uno de ellos, hablamos del hidrógeno verde. Convocamos a distintos actores. El ministro estaba, el ministro de Energía de Australia, que es mi padre en Australia. Había gente de distintas compañías privadas. Y invitamos al ex presidente Lagos. Al ex presidente Lagos. Porque a él también le interesan mucho estos temas de sustentabilidad y también ha estudiado el tema del hidrógeno. Entonces, lo invité y estuvimos juntos en el panel. Y fue bonito porque éramos dos generaciones, distintas coaliciones políticas, lo que permitió también dar una imagen positiva de Chile. Entonces, es una manera de convocar a los distintos actores. El mundo público, de todos los colores políticos, el mundo privado. Estamos trabajando con las empresas en Chile. Estamos convocando a la academia. Convocamos al Ministerio de Ciencia. El ministro Andrés Kuf está en una mesa que armamos con el Ministerio de Ciencia, con la Corfo, con ENAP, para convocar a todos los actores y juntos dibujar una estrategia de hidrógeno verde para Chile. El hidrógeno, un dato más. Yo sé que tiene poco tiempo, pero un dato más. Pero es que este tema es muy interesante. Las estimaciones de las agencias internacionales es que el mercado del hidrógeno verde en el mundo puede llegar a ser de un tamaño equivalente al 50% del mercado del petróleo. Imagínense, gigantesco. Entonces, las oportunidades de desarrollo para Chile son enormes. La minería, por ejemplo. La minería, los camiones mineros que mueven el material en las faenas arriba, consumen una cantidad enorme de diésel, de petróleo, que es muy contaminante. Además, hay que subirlo hasta la mina. Nosotros podríamos usar hidrógeno en los camiones de la minería. ¿Qué ventaja tiene eso? Primero tendríamos producción de cobre y de otros minerales, pero cobre mayoritariamente con muchísimo menos emisiones. Lo que en el futuro va a ser una posibilidad de diferenciar nuestro cobre del cobre que produce en otros mercados. Prometedor, entonces, este hidrógeno verde.